Estamos muy contentos de anunciar que el destino Costa de Almería mantendrá durante el año 2024 su vuelo directo con París, lo que consolida los lazos de nuestra provincia con el mercado francés. Un trabajo por el que la Diputación apuesta en esta temporada y que sin duda es una de las mejores noticias con las que podemos despedir el año 2023. Un vuelo que ha unido la capital almeriense con la parisina por primera vez en la historia. Desde hoy martes se pondrán a la venta los billetes para el año 2024, lo que consolida el desarrollo internacional del destino Costa de Almería, de nuestra tierra. Seguiremos trabajando para afianzar la imagen de nuestro destino en el mercado francés y en otros puntos de Europa durante el año 2024, para que nuestra provincia siga siendo el destino de moda y un referente del turismo boutique y de calidad en el arco mediterráneo y al sur del continente europeo.